Al entrar al Centro de Medicina Regenerativa, el trato con los empleados es excelente. Me encanta, te reciben con una sonrisa siempre y te dan la confianza de que todo va a estar bien. Yo empiezo a notar cambios como a la tercera sesión de terapias. Ahí en la tercera sesión, a la cuarta sesión el médico me ve y yo se lo hago saber a él, que me estoy sintiendo muy bien. Bueno, yo le diría a cualquier persona, porque no necesariamente la edad, que acudan al Centro de Medicina Regenerativa, que no se van a arrepentir, porque hay calidad de vida todavía. Porque lo viví, porque doy gracias a Dios por haber acudido al Centro de Medicina Regenerativa. ¡Gracias!